Ese es el otro cambio en Nacional, lo de Zacarero, que es solo de Zacarero, fue muy fino. Mamita, eh. Siete minutos casi ocho, y esto recién empieza, la va buscando Liverpool, la tira Autormin, el pase viene hacia el medio, viene peleando el jugador en el accionar, allí estaba Martirina, recupera Nacional, la corre a buscar Gastón, pero ahí lo saca en el fondo izquierdo. Izquierdo tira la pelota al medio, ataca a Napoli, puede rebotar el arco a Napoli, la pide Samudio, sigue a Napoli, Napoli cambia la pelota para que la tenga Autormin, Autormin la tira más al medio, y ataca a Liverpool, le queda la pelota a Meli, Meli tira un pelotazo largo a la punta derecha, va si llega y el centro al aire, sacó mal Rosetta, el remate al arco, ¡gol! Betancourt, ¡gol! ¡Gol de Liverpool! ¡Gol de Liverpool, Betancourt! Rechazó mal la pelota Rosetta hacia el medio, el centro bien efectuado, donde leemos, sacó mal la pelota Rosetta al medio, y Bentancourt lo fusiló de pierna derecha, abre la cuenta el locatario Liverpool 1, Nacional 0, Iván Murel. Y bueno, cuando se hizo la pelota a Liverpool, desnudó las carencias que tiene Nacional Defensa, un error garrafal, del arquero tricolor Rosetta, que manotea la pelota, se deja servida al delantero de Liverpool, sin defensa alguna, ahora yo pregunto, si Rosetta se va, cuando termina el intermedio, le quedan unos partidos nada más, ¿por qué no darle arco y chazo? ¿Por qué? ¿Por qué se le quedan desde la selección? ¡Bah! No sé, ¡buah! Sorpresa, para mí, en Belvedere, pero un poco lo otro que decíamos hoy, antes de arrancar el partido, Liverpool rescató con Rubén Mentacourt, los goles que hoy le faltan a pedir. Señoras y señores, pasa a ganar Liverpool 1 a 0 frente a Nacional, Leonardo Scudero Leo. Cuando la tenía más Nacional, directo, práctico, así fue la contracarga de Liverpool, jugaron la pelota al lateral izquierdo, la espalda de Cándido, que no estaba, el que intentó cerrar fue Martínez, que no llegó, el que desbordó de Liverpool, la puso al punto penal, Roget metió una mano casi salvadora, porque estaba allí gollando la pelota, para que la empujara el goleador de Liverpool, Bentancourt, aquel que a principio de año, le dieron de baja en Peñarol, hoy goleador de Liverpool. Pasa a ganar el equipo locatario en Belvedere, 1 a 0 gana el Liverpool, Mario Rizomario. Bien, primero que nada, Servidita se la dejó Roget a Bentancourt, y lo otro, el goleador de Liverpool, absolutamente solo en el área chica de Nacional. Increíble. Pasa a ganar el equipo negri azul, 1 a 0, 10 minutos, vamos a estar en este primer tiempo. Para ingresar a Teresa, indudablemente las amarillas, le jugaron en contra a Martínez y a Rodríguez, porque yo estoy con Iván y con Mario, para mí tenía 15 Pereiro, pero bueno, se quedó un rato más. Ahí va sacando el fondo, el equipo de Liverpool, pelotazo largo, es el ante de Martí, Serena viene a buscar la pelota en zona de ataque, Rivero lo ve pasar a Luciano Rodríguez, no se la da, el pase al área, Bentancourt, le queda a Poli, el rebate del arco, gol Napoli. Gol. Gol de Liverpool, por Napoli. Gol de Liverpool, 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 Napoli, iba a decir en el relato, ahí ingresó el hombre de Broly, no la tocó Luciano Rodríguez, pero con el sacarse la marca de Siva, y llevarse a la defensa, quedó un agujero enorme, a las puertas del área, Bentancourt, la hizo bien, la tocó, y la pelota sola para Napoli, que remató de pierna zurda abajo, el hombre de confianza de Broly, se llevó las marcas, Bentancourt habilitó a Napoli, que eligió donde colocar la pelota, Liverpool 2, Nacional 0, Iván Murales, otro fútbol. Es cierto, es así, bueno, primero una jugada colectiva, perfecta, lo que hace Liverpool, qué mal que marcó Nacional, aquí increíble, perdió la marca, lo que decía Leo hoy, Novera no sé dónde estaba, Polenta se comió un caño histórico, Bentancourt la vio clarita, clarita, primero Luciano Rodríguez, con el cuerpo, deja jugadores, fuera de la jugada, y después este Bentancourt, le mete el pase para que Napoli, lo fusile, mirá, lo fusile a Rochette, un gol, de esos que en el boxeo, son golpes, casi de noca, sinceramente, nadie podía pensar, el 2 a 0 de Liverpool, y al comienzo del segundo tiempo, Leonardo Esculero Leo, se repite la historia del primer tiempo, pero con efectividad de Liverpool, Nacional se adelanta, Liverpool juega a velocidad, maneja la pelota con precisión, aprovecha los espacios, y la lentitud de Polenta, que no llegó a cerrar, y aprovecha la lentitud, de estar mal colocado de Noguera, hoy desconocido, para definir muy bien, Napoli solo, prácticamente mano a mano, contra Rochette, prácticamente el gol, tiene un 80% en favor, de lo que ha hecho Liverpool, y un 20% por lo que no pudo hacer Nacional, que es un espanto en defensa, gana Liverpool, pone el partido de puesta arriba, al tricolor. Atacaba Bentancourt otra vez, dentro del área, la tocaba al medio, rebotó la pelota, le queda el propio Bentancourt, Liverpool juega como le gusta, en su cancha, Luciano Rodríguez, no tocó la pelota, y con él se llevó la marca, y quedó un agujero enorme, Mario Rizomario. Sí, primero un pase largo de Martirena, y después, la jugada a un toque, de los jugadores de Liverpool, caño histórico, como dijo Iván de Polenta, y después Napoli, que había aparecido a cuenta botas, en el primer tiempo, ahora sí le dijo Tomás, anda a sacarla del fondo del arco. No le digo que sea un Silas, cuando jugó por el Central Español, que tuvo cuatro partidos, y no había que verlo fuera, allá en el Parque Palermo. Ataca Martirena, viene el centro, al área, al remate del arco, ¡goleazo! Bentancourt, ¡goool! ¡Gol de Liverpool! Una república oriental de Uruguay, negro y azul, negro y azul, ¡goool de Liverpool! Bentancourt, el expeñol, no titubeó, no dudó, y cuando fue a rematar, de pierna derecha, ya sabía dónde iba a colocar la pelota, arriba, al ángulo, al ángulo superior izquierdo, de aquel Roset, que no llegó, señoras y señores, amigos y amigas de Radio Internacional, amigos y amigas del show del fútbol, amigos y amigas de Armas, de Hermes y hacia el mundo, segundo tiempo, ¡3 a 0 Liverpool! ¡Gol de Liverpool! Bueno, Iván Morel, si Luciano Rodríguez no lo pudo hacer, Bentancourt le mostró cómo se hace, Iván. Iván, lo dicho, es verdad, los goles, que le faltan a Peñarol, desde el arranque del año, como lo mencionaba también Leonardo, los tiene el Iber, por nueve goles lleva, el Bentancourt, este es un golazo, los goles nacionales, la defensa, mire, Noguera, y Polenta, que han enganchado, habilitaron a Martirena, que era el que venía por afuera, lo dejaron solo, después se restauró, hizo Bentancourt, ¿verdad? Mientras los goles nacionales se posicionaban, Bentancourt la colgó del ángulo, un golazo realmente impresionante, un baile bárbaro, si Nacional no corrige algo ahora, esto termina en goleada histórica. Señoras y señores, amigos y amigas de Radio Internacional, ahora 3 a 0 Liverpool, Leonardo Scueroleo. Qué lindo que es el fútbol, cuando se juega sencillo, a velocidad, tocando de primera, pases precisos, abriendo la cancha, y está en la tapa del manual, ¿no? Abrir la cancha y meter la pelota al medio, la defensa de Nacional miró, por suerte estaban bien colocados para aplaudir, un golazo, un verdadero golazo, un verdadero zapatazo, preciso y potente, bien colocado de Bentancourt, el goleador de Liverpool, que aparte de los goles que llevan en Uruguayo, es bueno decir que hizo todos los goles de Liverpool, en la Libertadores, espectacular, 3 a 0, bajá la cortina, ¿no? No le veo a Nacional, uña para guitarrero, para ponerse en partida. 3 a 0 Liverpool Internacional, esta tarde, Mario Rizomario. Bien, ya, como quien dice, le bajamos la cortina, salvo que pase algo extraordinario, pero lo cierto es que Liverpool, como dijo Iván, si se lo propone, hoy esta fecha queda marcada, para mí. Sí, estoy doyendo, Sí, sí, sí. Gracias.